qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo nintendo porque vamos a darle un par de temas bien chévere vamos a hacer unos requests que nos han hecho y vamos a darle con todo así que rapidito empezamos de una el siguiente saludo venga vengo virado porque vengo de jugar con los duty ya es el blanco 6 está bueno bueno algo que me pasó del beta moverme otra vez a modo de warfare 3 y era que el ovni movement o sea el movimiento que te permite correr para atrás para adelante para los lados eso es lo nuevo ok que siente brutal me encanta tirarte para atrás tener una vista 360 cuando estás acostado sin tener que se ponga bien dentro del muñeco sino que él se va acomodando solo así ok mano de verdad te da mejor movilidad te da mejor no se te siente más táctico a la hora de jugar con tus panas y ayer estuve jugando con el corillo de ESP gaming así que chabra ahora formen que formen llevado más de un año sin jugar con los dos de que estábamos todos enfiadrados allí jugando que duro la verdad que yo sé mucho de call of duty por la vuelta de los claros gaming championship y entonces me imagino que toda la comunidad está todo el mundo aunque ya tiene ya lo de warzone en ese flow yo no sé porque creo que son cosas diferentes y el warzone es diferente como tal lo que hace que el juego cuando tú vas a warzone tú tienes como un pequeño launcher que entonces el juego cierra black ops y abre warzone ok 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 ah ya 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 entendí pero pues empecé un mega launcher de más de 150 gigas eso vi que esos juegos pesan un montón una cosa exagerada bueno pero si te fueras a quedar con uno pues baja bastante de storage pero pues tienes que ponerte manualmente a desinstalar el anterior o cosas así para que liberes espacio si yo he notado que ese tipo de juegos son bien demanding aunque no te creas que el chiquín para igual te coges cien casi cien gigas en la pc y el otro este se les son siros también son juegos de sí sí ustedes que saben bien son juegos de alto calibre así que bueno que está bueno bueno que te gustó duro mano me tenía nervioso porque después del fiasco de modern warfare 3 que como que estuvimos un año sufriendo ese juego sí me imagino me imagino me imagino oye ayer por la noche yo estaba en el concierto de camilo ahí bien 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 chévere ahí uy entonces me llevé call keeper papi me puso a jugar call keeper en el en el concierto y mi mujer mi mujer mirando para el lado como que papi yo disfruta y yo déjame 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 que yo no yo no conozco a este muchacho yo no sé ni quién es no pero estaba bueno tiene una foto ahí bien cool este en el auditorio by the way yo estaba en la en la segunda fila de arriba para abajo del palomar o sea tablos arriba mami pero arriba cuando tú veías ahí en la foto se ve ya bueno se ve la foto no se ve la foto aquí mira 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 este es el palomar ok pero by the way después nos contactaron una amistad que teníamos abajo compañeras de mi esposa de verdad del trabajo y entonces nos fuimos para abajo y estábamos después casi en arena y una cosa brutal como 15 minutos ahí arriba digo estuvimos como una hora en lo que empezaba el concierto para la que empezó a tocar como 15 minutos ok no ni idea mi pregunta no tenía ni que ver con camilo ok el juego te tiene bien juzgado claramente me pregunta entonces qué tú haces en el juego porque yo no lo he jugado mira call keeper viene siendo o es un ok ok ha jugado a star new valley alguna vez star new valley star new valley viene siendo más un tipo de rpg si lo ponemos a ver porque tiene su historia y toda la vuelta en este juego en particular esto viene siendo un survival es un survival game sandbox donde tú puedes customizar el mundo completo ok a tu manera tú puedes romper las paredes las controles en donde te dé la gana pero es un juego como suterrado debajo del 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 de por debajo en las cuevas o sea o sea tú te vas con el corillo y por ahí para abajo vacilar y todos pueden entrar a tu mundo el personaje no está atado al mundo per se sólo tú puedes entrar con tu personaje al mundo del pana y viceversa este o puedes ver varios personajes que te dé la gana el juego tiene su sí su pequeño lore porque tú tienes que conseguir unos cores para poder prender algo principal y ese mundo es gigante bro él es gigante se crean procedimiento rey de so que cada mundo que tuvo básicamente está pasando nunca va a ser igual al próximo ok no me vi tiene las mismas cosas pero van a estar ubicadas en áreas diferentes sobre la verdad que a mí en lo personal me tiene bien juzgado y es un ribito de este juego están las impresiones mi canal de youtube este y me fui al detalle hice un pequeño gameplay para que la gente viera lo que hay demostré todito así que el juego está bueno me tiene bien juzgado lo que vale son 19 no 29 en el nintendo y shop fisikin sale ahora el 29 de octubre físico pero me dijeron que no va a llegar como que mucho a tienda es un jueguito que va a tener como su selective base so yo quiero comprarlo físico porque sé que es un juego que en lo personal es un juego para sacarle mucho contenido yo de usarlo yo en lo personal yo me llevo el switch light que es chiquitito y me lo llevo para donde sea brother y juego por ahí para abajo all the way cuando termino de usarlo para que o el safe y después lo ponen a lo red y sim él está bueno el juego está bueno el juego está bueno el juego está bueno el juego está bueno así que si alguna vez quieres jugar algo diferente también está para la plataforma de steam me había dicho que estaba en especial ahorita cuánto está si estaba 14.99 ahora mismo pues tú sabes pero en steam creo que también puedes conseguirlo por los portales esto como en eo hay de revolú ya están en 10 pesos 11 pesos están mucho más baratos todavía por lo menos para steam en switch no en switch obviamente no no consigues códigos así así que sale de precios regulares es la que hay yo lo pagué 20 pesos no no pero yo lo pagué digital 20 pesitos yo lo digo que en verdad el juego me gusta me lo ganan el juego me gusta el juego me gusta está bueno está bueno es la que hay son nada con el keeper en el concerto de camilo y que pago me importa hay dios viste esto caballo mira a ver viste yo voy a tomar aquí la musiquito porque quiero que yo quiero que esta gente vea esto papillo ok cuéntame porque vi que había un update pero no esto es como un update flow halloween halloween ish tienen una nave que se parece a la de star wars diablo si parece un milenium falcon pero como si hubiera estado bien cursed como que o sea no es la primera vez que ellos cogen y se inspiran de star wars para poder hacer ciertas cositas y que la gente se asimile pues si este update está bueno estoy viendo a ver si me pongo a jugarlo de la mano porque esa nave se ve bien par de cool y es como si fuera una milenium falcon es inspirada en eso tiene unos nuevos quests este y obviamente creo que es una expedición nueva la expedición es pronto no estoy seguro pero nada es verdad le siguen haciendo arreglos al juego nuevas cosas le siguen añadiendo pero en este particular este update no es tan grande en contenido es algo más yo pienso más sencillito tiene una obviamente unas misiones nuevas aparte y toda la vuelta pero no la encontré como que wow como me vi los de anterior que fue world's part one que todos habían cambiado un montón de estética y todo eso así que es un update es un update es un update para halloween ah obligado 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 y de verdad que me gusta mucho porque ellos dicen que more weird follow yo lo que estoy esperando que salga lo de lo de line of fire yo estoy honesto mano yo sigo esperando que les anuncio de ese juego yo creo que para este año en los game awards debe salir y Yo creo que ellos lo están cogiendo con calma, ya en los Game Awards, entonces quizás nos van a tirar un nuevo trailer con fecha de lanzamiento, porque ellos lo están usando hace casi un año. Pero mi hermano, este trailer tiene 18 millones de views, 18 millones de views, no te estoy diciendo que, papi, 18 millones de views es un montón, sí, o sea, caballo, 18, o sea, un juego popular como Mario y Luigi, tuvo 3 millones, Zelda por, qué sé yo, 5 millones, este juego tiene 18 millones de views, yo creo que tuvo más views que hasta Monster Hunter Wild, a ese nivel, a ese nivel, caballo, o sea, mira, fuera de broma, mira esto, mira esto, mira, mira, mirando, 18 millones de views hace 10 meses. Y que no han dicho más nada del juego. Pero yo creo que, yo creo que por eso es que tiene tanto view, mi opinión. Es más, déjame buscar el, 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 el trailer de Monster Hunter Wild, vamos a ver cuánto, vamos a ver. Son 10 millones tuyo y 8 millones mío. No, 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 bueno, 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 mira, el primer trailer, no, ellos anunciaron este juego, eh, déjame ver si consigo. El announcement fue hace 10 meses, ese 18 millones es el announcement trailer. No, no, pero ese es de Line of Fire, pero de Monster Hunter Wild, eh, va a ser la comparativa, mira, aquí dice el first trailer, 1.6 millones, de view. Entonces viene este, vamos mirando más arribita, no sé si hay algo adicional que yo no haya cachado, eh, déjame ponerle aquí, Monster, a ver. ¿Cómo caro el announcement trailer de Monster Hunter Wild, a ver? Ah, sí. Capcom USA, eh. Capcom USA tuvo 194 mil hace 10 meses. Ajá, después tuvo el trailer, ajá, un millón, déjame ver, o sea, pero con todo y eso, mano, con toda honestidad. Lo que pasa es como nada más, ese es el único trailer que hay, la gente se dirige a ese trailer para ver qué es lo que hay. Ah, el official reveal, trailer fueron 2.8, 10, 2.8 millones. 2.8 millones, Monster Hunter, caballo, que es un juego universal. Sal, todo el mundo tiene algo que ver con ese juego y Line of Fire tiene 18 millones de view. O sea, pana, mira, papá, o sea, hey, hello, o sea, mano, te sigo honesto, cuando este juego salga para mí, esto, yo creo que ellos aguantaron por eso. Porque el juego tuvo un tan input y ya ellos ven lo que han hecho con Novensky, saben que tú vas a comprar ese juego y le vas a añadir contenido 10 años. Es una compra segura. Es una compra segura. Y entonces, obviamente, pues, papi, este, la gente está modi, hasta yo, cuando sugo saca yo me voy a comprar lo de Iwan. Sí, eso se va día a uno. Sí, no va, eso es jugar día a uno. Sí, tenemos que jugar tiempo juntos. Sí, en agosto de 2016 yo tenía ya Novensky preordenado con el timer cogiendo siempre ahí en el PlayStation 4. Qué duro, mano. Si te vas a hacer uno así. Pues vamos a ver, de verdad que para mí este juego va a romper. Sí. Hay que ver qué tan, qué tan MMO es el juego. Si es por servidor, esto es algo abierto como Novensky, o va a tener 32 jugadores máximo, cómo va a ser la vuelta, yo no sé. Pero el revolúo de los dragoncitos me pompea bien duro porque tú tienes uno diferente, oye. No sé, solo te digo, el juego va a ser para le cool, 18 millones de billones. Esa es la que hay. Y no va a romper. Mira, Mario y Luigi salen ahora el próximo 7 de noviembre. ¿Qué tú crees? ¿Va o no va? Va. El jueguito está bueno, está bueno. Yo creo que es lo mejor que tiene Nintendo ya este año, lo que queda así terminando antes del holiday season. Sería Mario y Luigi Brothership. Estos juegos, ¿sabes qué leís? Que supuestamente, ¿verdad? Lo que digo, supuestamente no. Es un hecho. La gente que hizo este juego son los de Octopack Traveler. O sea, si te gustó Octopack Traveler, en su momento rompió este jukio, esas gentes son los que te hicieron este juego. ¿Ok? Para que sepís. Así que, ya sabes, lo voy a estar trayendo en Blue Island Games. Copias son limitadas. Van a llegar al day one. Resérvalo ya con 5 o 10 pesitos de reserva. Bueno, poco a poco antes que saque el videojuego. Y estás ready. Solo te digo, va a estar bueno. Va a escasear. No van a llegar a las tiendas. Siempre se los digo a ustedes, gorillo. Pero nada, para que sepan. Ahí está. Mario y Luis. Vamos a darle a la iglesia de igual. ¿Verdad que va? Oye, oye, oye. Este lanzamiento recién salió, papi. Yo. Esto es un Gaming News Rush. Estoy contento por esto. Mira, a ver. Yo también. Papi, yo. ¿Sabes qué? Sega no es una compañía que está vendiendo millones y millones de juegos cada vez que dirá algo. Cuando vemos algo como esto, que ya pasó el millón de unidades vendidas, en el Opening Weekend. Magnífico. Qué bueno, malo. Me alegro mucho. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Dame tu feedback. ¿Está bueno? Pues yo no lo he jugado personalmente. No puedo opinar de gameplay, pero sí de videítos que he visto y se ve duro. Se ve que es como un remaster de... Oh, no, remaster. Perdón, este. Como remake. Ok, esto viene siendo... Porque este se ve nuevo, nuevo. Son dos juegos en uno. Tiene la parte de Sonic Devisions. Ah. Es un juego que hicieron... Anteriormente había salido para PlayStation 3, creo que fue. Yo sé que estaba hasta en... En... En Nintendo 3DS, creo que fue. Yo sé que este juego ya ha salido ya anteriormente con su edad de Nintendo. Y... Igual en PlayStation y esa vuelta. So, este juego... Son los dos en uno. Te va a traer el juego de Sonic Generation como si fuera un remake, un remaster, whatever. Este, le regalaron un par de cositas y qué sé yo, y vamos encima. Y entonces, el nuevo juego es el de Sonic Generation. El de Shadow Generation, perdón. So, tiene los dos en uno. Ok, pero es un nuevo juego per se lo de Shadow. Es un... Lo de Shadow es un juego nuevo. Y lo de Sonic Generation es Sonic Generation Shadow Generation. Es como que tienen los dos juegos en uno. ¿Me sigue? Déjame decirlo rapidito. Déjame... Déjame hacer un pequeño... Eso me hace más feliz todavía. Sí, niño. Eso me hace más feliz todavía. No tengo que comprar dos en una parte del otro. Puedo hacer el bondor y vámonos. Ok, te voy a enseñar. Antes... Eso salió... Mira, eso salió hasta para Nintendo GameCube, caballo. Que lo tengo entendido. Mira. Sonic Generation salió hace tiempo. Y lo han volteado para otras concesiones. Lo que también estuvo hasta en 3DS. So, obviamente, cuando vienes a ver, viene de allá. Pero ahora, ves, quisieron ver la foto. Ves el cambio. So, hicieron las mismas imágenes del juego original, pero con Shadow en el medio. Y añadieron entonces la vuelta Shadow. ¿Ves? Esto estuvo en 3DS. Ahí está. ¿Ves? Sí, ese 3DS se ve bien duro, el de Shadow. Sí, está chulo, está chulo. No, no, está chulo. Yo lo voy a comprar y yo lo quiero. Y creo que esto se lo pido a mi esposa de regalito de aniversario. Este, por ejemplo, está bueno. No, no. Está bueno, está bueno. Bueno, y como trae los dos juegos en uno, y Sonic Generation viene siendo un remake de los primeros juegos también, de parte de los primeros juegos y whatever, pues para mí es un mozo. So, la música, todo eso, mano. Mira, eso es top tier, hermano. Así que ya tú sabes, Sonic Generation rompiendo, y ¿sabes qué? El año pasado salió Sonic Superstars, para esta misma fecha. Y el problema fue con Sonic Superstars, que lo tiraron al lado de Mario Wonder. Y no vendieron nada, papá. No vendieron nada. Y mira que mucha gente me habló de ese juego. Mucha gente me dijo que ese juego estaba bien duro. Sí, mano. Pero no vendieron nada, porque obviamente salió Mario Wonder y la gente va a preferir o Mario o Sonic. ¿Y qué hicieron? Obviamente compraron el de Mario. Era un juego nuevo 100%. Aunque el de Sonic también, pero eso a ellos le echabó. Y me da mucho gusto que ya a estas alturas, el jueguito nuevo de Zelda, pues, digo, Zelda, perdóname, el de Sonic. Ahí ha rompido por lo menos como un millón de copias vendidas, mano, para que salga con sus chavitos. Sí, porque es que Zelda no es una mala compañera, hace buenos juegos. Para que a veces sus lanzamientos, pues, como que salen en las fechas que no tienen que salir. Mano, yo creo que eso fue lo que a ellos les afectó previamente con el Sonic Superstars. Pero yo lo compré, by the way. Digo, eso me lo dio en un momento dado, GameZone. So, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo Fizzy King. De verdad que me encanta Fizzy King. Mira, quiero ver un trailer contigo. Antes de pasar el tema que vamos a hablar rapidito. Estamos comiendo rápido. Mira este juego, a ver qué te parece, a ver qué te recuerda. Déjame tumbar la música porque quiero ver el sonidito. Mira, a ver a qué te recuerda este juego. Yo te voy a dar mi opinión. Dame. ¿Star Fox? O sea, a lo que me recuerda es, si vas a ser volando así con aviones y todo. Vamos a ver. O puedes coger por ahí también. ¡Do a barrel roll! ¿Tú puedes pilotear libremente? Parece. ¡Ah, lo lindo se ve! Se ve bien animado, bien lindo. ¡Ey, jeve, cool, jeve, cool! Es como un Star Fox con historia. Es como una historia chévere. En cierto punto, yo creo que tiene una cosa. Es Sky Ocean's Wind for Hire. Está para todas las consolas, ya está disponible. Ok. Este juego a mí se me parece más a... Te diría yo, tiene una mezcla entre maybe Star Fox. Es un RPG. Así que, tú haces combates como por turno. Bien Final Fantasy, por decirlo de una forma. Pero en un momento dado. Yo no sé si tú has visto este juego. Te lo voy a mostrar. Y tú me dices ahí. Te dice que es un homenaje a JRPG Classic. Ajá. Mira, a ver. Yo no sé si ese homenaje viene a esto, pero... Deja a ver si le puedo sacar las fotos rápido y completas. No, hombre. A este juego, mira. ¡Wii! Los quiero poner en tensión, no, hombre. A este juego, a este juego, a este juego. Sky of Arcaria Legends. Sky of Arcaria fue un RPG que salió para la GameCube. Para esa llave, el juego estuvo espectacular. Igual, tú tienes tu nave y tú vas por ahí. Tú tienes batallas en la misma nave. Te bajas también. Tiene como que el flow RP y toda la vuelta. No es, en esencia, el mismo juego para nada. Pero creo que cogieron un par de elementos de este juego de Sky of Arcaria. Lo cogieron y lo utilizaron como fuente de inspiración. Aunque es un poquito para este juego de Sky Ocean. Porque, volvemos. Sky of Arcaria. Viendo la portada. Sky Ocean wins for hire. En lo personal, a mí me gustó mucho. Porque ahí te fijas, tiene aquí como, como, tiene esas peleitas en la nave. Yo no sabía que también te podías ir por ahí. So, también puedes irte por ahí. Bien flow. Si no, Blade Chronicles. Que tú te das por ahí también. De momento te montaste aquí. O sea, yo no sé. El juego se ve súper cool. Nunca lo he jugado. Lo tengo ahora para hacerles reseñas. Estas son mis pequeñas impresiones. Y la verdad que lo que he visto hasta ahora me gusta, mano. De verdad, de verdad, me gusta. So, y que tú estés como que en tu nave. No sé cuál es la vuelta. Lo voy a, lo voy a ver. Voy a ver qué es la que hay. Se ve bien. En verdad que sí. Y no conocía de ese otro juego de GameCube. De verdad, mano. No había hecho la conexión. No, no lo conocía. Wow. Sky Supercaria, nunca lo jugué en mi vida. Uy, me enteré hoy que ese juego existe. Pues mira, Sky Supercaria es un juegazo. En su tiempo fue un palet, brother. Yo lo jugué, lo acabé completito. Me lo comí. Me acuerdo que yo compré ese juego en GameStop. En Plaza Cadorina. Ese juego estaría en PlayStation. Yo me perdí entonces una vida. Chequeate, chequeate. Porque creo que por ahí algo. Lo puedes bajar en mi lado también. Se jodó. Es la que hay. Ni modo, ni modo. Esa es la que hay. Es un abandonware. Pues, mijo, no, no. La cosa no está mala. Oye, rapidito. Vamos a uno de los temitas de hoy. Tenemos algo de remaster. Zumba y CJ. Mira, a ver. Vamos a full cream. So, recientemente anunciaron que el juego Freedom Wars iba a ser remasterizado para PlayStation y ahora se descubrió también que ya tienen una portada para Nintendo Switch. El juego era originalmente de PlayStation Vita, pero está hecho por Dimps, que es de Bandai Namco. Creo que era. Ah, 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 ah. Entonces, es hasta si es de Bandai Namco el juego. El juego está brutal. O sea, si a usted le gusta Monster Hunter, esto es lo que la gente le llama como Monster Hunter Clone, pero pues el lore del juego es lo que a la gente le encantaba. Como tú puedes ver, tienes una sentencia a prisión por un millón de años. Porque tú, tu pecado es existir. Tú eres un pecador simplemente por existir. Así que tienes que cumplir tu sentencia de un millón de años. ¿Cómo puedes reducir tu sentencia? Haciendo trabajitos como eso y de cazando los monstruos, atacando diferentes monstruos, aportando para tu panóptico, aunque es como una ciudad. Ok, ve. Básicamente. Vea, ¿cómo ves esa vuelta de remaster? Porque veo que tiene fecha, tiene para... Sí, ya, panero. Rapidito, eh, mire. Entonces, yo no me había dado cuenta. Si tú miras abajito, y ahora que salió la portada de Nintendo Switch, viene para Switch, Play 4, Play 5 y para Steam. Es un juego que yo anhelo hace tiempo que saliera. Porque era de mis juegos favoritos del Vita. A tal punto que yo tengo mi copia original, por si acaso. Así que, lo que voy a decir, Perfectly Legal. Yo tengo el juego, entonces, emulado en el Vita 3K. Porque lo quería jugar a mayor resolución, a mejor calidad del Vita. Y ahora lo vamos a poder hacer de una realidad. Estoy feliz, estoy contento. Ah, pues qué duro, mano. Ve acá, ¿cómo se llama el jueguito este? Es Yokai Lely. ¿Cómo se llama? El que es como... Yokai Lely. Como inspirado en Banjo Kazui. Yokai Lely. A ver si lo... Y ahora que es Yokai Rip Lely. Sí, no, no. Ellos son una gente, son bien inteligentes estos condenados. Porque ellos, en estos días, anunciaron que van a tirar un juego nuevo. Y fueron inteligentes porque... Entonces pusieron que el juego va a salir en las diferentes consolas de Nintendo. Lo que la gente no sabe o no se ha dado cuenta es que yo lo vi por Facebook. En uno de los posts que vi así, gente random. Es que esto ya es una práctica que ellos tienen. El poner, por ejemplo, el nombre del juego. Y ponerle, por ejemplo, a la consola Nintendo. Y no especificar qué consola es. Y lo hacen para ganar tracción. Aunque tú no lo creas. ¡Qué ni! Sí, mano. Pero... Mira, mira, a ver. ¿Ellos son alguien que lo necesitan? Porque ellos... Bueno, promo... Es marketing, promo es promo, papi. Promo es promo. O sea, olvídate de cómo es Usake. Llamaron la atención de la gente. Porque cogieron y pusieron aquí Nintendo. En vez de Nintendo Switch, pusieron el logo de Nintendo. Y unos ojitos aquí. O sea, vamos a hablar claro. Playtonic no empezaron ayer. O sea, son unos zorros viejos. Y eso mismo lo habían hecho en uno de los juegos anteriores que ellos tenían bien famoso también. Cuando salió la era de Nintendo Switch. Como que en ese momento hicieron eso mismo. Y ganaron tracción. Y volvieron a hacer ahora. Bueno, eso fue viral. Como que ya, este primer juego confirmado para la próxima consola de Nintendo Switch. O sea, ¿me entienden? Confirmado por Next Gen. Claro, claro. Claro, pero seamos realistas. O sea, se nota que... ¿Sabes? Hay... Hello. De todos los ojos están en el logo de Nintendo. ¿Saben? ¿Saben? O sea, vamos. Hay que dársela. Fue un marketing, papi. Se llama... Estrategia de marketing. No tengo para nada que decir. Se la voy a dar. Se la voy a dar. Sí, no, no. Y el jueguito se ve bien. O sea, el de Joke a Lesslie se ve... O sea, te vas a buscar el... Es otro juego que siempre quise jugar y nunca he podido jugar. Mira, el backlog de juegos es ridículo. La cantidad de juegos que uno quiere jugar y los juegos que siguen saliendo. Ajá, ajá. O sea, se ve lindo y vamos, es un nuevo platformer que yo creo que con el flow de Astro Bot estos jueguitos vuelven a coger un cariño, ¿entiendes? Verdad que sí. Y esto viene siendo... ¿Esto era Banjo-Kazooie? Sí, eso era... Ellos, como no habían tirado un Banjo-Kazooie, ellos querían hacer como si fuera un sucesor espiritual. La vez original que hicieron hasta el de todo ese pack que le pagaron. No me acuerdo si era fue en Indiegogo o por donde fue que lo hicieron. Ok, un Kickstarter. Creo que fue el Kickstarter, sí. Ok, ok. El juego original, Yooka-Lady, fue así, básicamente fue un crowdfunded game y fue de los pocos crowdfunded games que pegó brutal y que cogió súper nítido. Ok, ok. Pero es una cosa, yo te hablo claro, este jueguito yo lo he visto, digo, este no, pero ajá, los juegos de Yooka-Lady, whatever, yo lo he visto en el Switch en 2-3 pesos, digital barato, ¿sabes? Que tuvieron su auge, pero como que no siento que retuviesen como que mucho valor o a mí no fueron muy buenos, aunque es lo que hay. Pues fueron bien recibidos, por lo menos en la vez que salió el juego, no sé si es que ellos quieren hacer como Ubisoft y que llegue a más personas. Sí, sí, yo cojo un peso de cada uno, el precio, vamos a ver. Voy a ver si el juego consigo, porque yo tengo una de esas copias, me la regaló un pana para Xbox, pero voy a ver, no, ese no, fue el de Super Locky, whatever, pero me confundí, pero voy a ver si el juego consigo. Ok, pero siempre he escuchado que son buenos juegos, nunca he escuchado algo malo de Yooka-Lady. Sí. No conmudo que pase, mire el ojito. Perdón, perdón, perdón. No lo puedes a huelar, déjame huelar, déjame huelar. Jame para atrás, jame para atrás, jame para atrás, no me va atrás. Jame, mire, 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 mire. Nintendo Switch 2. Eso fue lo que hizo que ese juego se fuera a viral. Maestros. Se guiaron. No, no. Buen trabajo, buen trabajo. De verdad que ahí rompieron, mano. Rompieron bien, bien chévere. Ven acá. Hablando de estos remasters rapidito. ¿Qué tú crees? Este 25, entonces, ¿habrá muchos remakes? ¿Qué es lo que hay? Zumba. Yo pidiera que no. Pero aparentemente, ¿verdad? Pues puede ser. Ya hemos tenido tanto. Al pasar de los años. Tú sabes que en este mismo 2024 hemos tenido un montón de remasters. Slash remakes también. Ahora mismo vamos a tener pronto el de Metal Gear. También Solid Delta. Que es un remake completo, no remaster. Pero volvemos a lo mismo. A volver a usar ideas viejas. A traer para adelante juegos viejos. Y no hemos visto una razón. Al menos de que no sea que simplemente quieren mejorar el juego. Algo. Debe haber alguna tendencia en alguna parte que no estamos viendo claramente. De por qué están remasterizando tantos juegos. Mira, mano. Mira. Ahora mismo hay una noticia aquí que está diciendo. En el 2025. Nintendo Switch recibirá muchas remasterizaciones. The third party. En el 2025. Año que viene. Y supuestamente fue la compañía japonesa. Ha puesto, ¿verdad? Se ha puesto con los contactos. Como que mira. Wow. Mano. Traerme jueguitos que sean fáciles de portear el Switch. Traerlos para el Switch. Traer de juegos remakes. Vamos a mantener la consola con contenido. Y es algo que yo he visto que últimamente, digo. O sea, el 2024 ha tenido un montón de remakes. Y remaster. ¿Qué tú crees? ¿2023 también? Vamos a ver. El Nintendo remaster. Vamos a ver. Yo diría que sí. Que en los últimos 5 a 6 años hemos tenido un montón de remaster. Y no sé si es que se le están acabando las ideas. Ok. Si simplemente es una manera fácil de hacer dinero. Porque nosotros los gamers. Y me incluyo. Me incluyo yo. Ahí está. Incluyete, incluyete, incluyete. Somos impulsivos. Entonces quizás no compramos todos los remaster. Pero cuando llega uno que te pica la vena de un juego que te encantó en el pasado. O cuando era chamaquito. Pues lo vas a querer comprar. Y ellos cuentan con eso. Con que el adulto gamer va a gastar dinero en esos remasters. Es dinero fácil. Más los remasters. Que lo que hace una que otra mejora. Y vámonos. Yo puedo decirte en este sentido que este año tenemos. Te voy a decir. Tuvimos este que está aquí. Mario RPG. Es de los primeros remasters que hemos... Digo, los primeros no. Remaster, remake, whatever. Mario RPG. El de Mario y Luigi. El de... El de... El de Mario y Luigi. El de Donkey Kong. Mario vs. Donkey Kong, perdón. Ok, sí, sí. Mario vs. Donkey Kong. Estuvimos también. Estoy viendo acá la lista. Perdón. Perdón. Perdón por ese groups. El hombre que estoy buscando acá. Caramba, los de Final Fantasy que volvieron a traer los PC Kings. También, este... Ay, Dios mío. Espérate, que me ha ido todo. Ah, el de Another Code. Creo que también tuvo un remaster. Metroid Prime Remastered. Este... Dame un segundo que más. Luigi's Mansion. Que también lo trajeron. ¿Qué más? Mario vs. Donkey Kong. Claro, el de Paper Mario 2000 Years Door. Luigi's Mansion 2 HD. Este... Seguimos por ir para abajo. Donkey Kong Country Returns va a salir ahora en enero. Sí. En noviembre tenemos dos también. Los de Dragon Quest. Y otro que se llama My Sims. Que es el Cozy Bonder que viene para el Switch. ¿Sabes qué? Monster Hunter Stories. El de Sonic Shadow Generation. Sonic Generation es un remake. Este remake de los juegos viejísimos. En octubre tuvimos este Silent Hill. El remake de Until Dawn. Claro, claro. Que hemos tenido un montón de remaster. En mi opinión personal. Y la gente que viene... Está cañón. Estábamos hablando de una pequeña teoría de por qué puede ser esto. Mira, a ver. Y es que aparentemente, ¿verdad? Sabes que esto tiene que ver mucho quizás. Y esto nosotros acá especulando. ¿Eh? Este, con la preservación de videojuegos. Exacto. ¿Qué es más fácil? Portearte el juego y seguir vendiéndolo. Y quizás consigues un par de cientos de miles de unidades vendidas. O hacerle una que otra mejora que no te va a salir muy caro. Darle un par de mejoras y venderlo como un juego nuevo a 60 pesos entonces. O venderlo a 10 pesos como está. ¿Con cuál le vas a sacar más chavos? Bueno, le sacan más chavos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Esto es Remastered. Claro. Este Report. Esto. Estamos trabajando Remastered Remakes. Esto es algo que se ha movido un montón. Y así mantiene el juego en licencia. Y funciona. Cosa que las personas no están tan motivadas quizás a piratearlo. Y los tienes como quiera comprando el juego. Pero ven acá. ¿Tú crees que esto? Que vamos a hablar un tema. Que esto no estaba en el libro. De que se jodan. Vamos a hablarlo. ¿Tú crees que la razón principal por la que están ellos medio psycho con estos temas de estos videojuegos haciendo report remastered de todos estos juegos viejos para el frente que están así? Es por la viralidad que hay ahora mismo en todas estas consolitas que permiten jugar estos videojuegos viejos para el frente. Las Ambrernic de la vida. Los Odin Ayanillo. Que siguen haciendo unas consolas espectaculares. Que tienen el power de un celular de gama alta actual. Y lo juegas hasta OLED. ¿Tú crees que tiene algo que ver? Yo creo que no. Porque yo lo que creo es que ellos simplemente están buscando generar más dinero quizás para algún proyecto pendiente. Y si tienen algún proyecto que saben que se va a tardar más años. Pues vamos a tirar estos remasteres y estos remakes para mantener el dinero entrando. Eso es lo que yo pienso que ellos están haciendo. Yo no creo que ellos le presten mucha atención a este mercado porque aunque es algo para que a nosotros nos gusta. Yo creo que todavía esto es un mercado bastante pequeño en comparación con el de las consolas. Claro, es un mercado nicho. Es un nicho, perdóname. Es cierto, este tipo de consolas no se venden a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí no dejan de existir. Están ahí y la gente lo sabe. Entonces, hay muchos videojuegos de Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 10, 3DS, Wii, Gamecube, Playstation 1, Playstation 2. Estas máquinas las juegan flores. Por lo menos la gama alta te las juega flores. Hay consolas pequeñitas estas que son sencillitas que por lo menos hasta Playstation 1 te juegan tan bien. ¿Qué pasa? Lo que te lo comento porque si la revolución de la preservación de videojuegos y que hasta en el Congreso llegó esa noticia. Es por el hecho de que ellos quieren en cierto punto mostrar que hace daño que la gente inmueble estos juegos. Porque evitas que las compañías vuelvan a hacerle un remake, un remaster y lo puedan volver a vender. Si lo pones accesible a que todo el mundo los tenga, juegos de gama alta ahora mismo reciente. Por ejemplo, Wii U, que los bajes, los de Switch, que estas consolas literalmente los juegan en 1080. Como si estuviese dokeado en Angel. ¿Ok? A ese nivel de power. ¿Por qué tú crees que Nintendo sacó los emuladores y los eliminó? Aparte de que se sabe que el Switch 2 va a ser casi igual al Switch 1 en cuestión de ese revolución de juego. Que los van a poder hackear rápido. Por la parte de Nintendo yo entiendo que sí. Porque Nintendo siempre tiene planes de traer para adelante. O traer para sus emuladores propietarios que son los Switch Online. Claro. Pues yo entiendo que sí, Nintendo por la parte de Nintendo, sí. Yo creo que Nintendo está bien mitimuloso. Que tiene siempre sus abogados. Ya ustedes conocen el historial de eso. Ajá, ajá. Ya ustedes conocen que Nintendo siempre está bien fuerte ahí con eso. Pero, comparando con las otras compañías que no atacan tanto a estos emuladores. No atacan tanto a los ROM que la gente haga. Pues quizás ellos lo que están buscando es como que, ah mira, hay interés en este juego. Porque la gente lo está jugando en estos emuladores. Claro, no, no. Vamos a tirarlo para acá, a Remaster. Para que vean que tiene mejorita. Le hacemos una cosa mejora para que entonces se siga moviendo el juego. Porque hay interés. Oye, el de Disney Epic Meek y ese Rebrush que se recién tiraron. Era un jueguito que estaba bien en el olvido. Eso era para Wii. Y se vendió un montón en Wii. Y el verlo en el Nintendo Switch es un remake de un platformer que es Flow Astrobot. Vamos por decirlo de una manera. So, llama la atención. Entiende. Gusta. Y vamos a ver, claro. Ese juego estaba engavetado. Que tú por lo menos vendas 300 mil copias. 500 mil copias a 50, 60 pesos. Estaba haciendo dinero. Pero, y el desarrollo de ese juego no debe haber sido tan, tan, a saber, remasterizarlo para acá. Con todo lo que hay. No debe ser tan complicado. No vas a gastar dos millones haciendo eso. No lo creo. No lo creo tampoco. Porque es un juego que ya está hecho. ¿Me entiendes? Ya la base está hecha. Es cuestión de darle su cariño y trabajarlo. Adaptarlo a lo que está corriendo ahora y lo zumbaste por ahí para abajo. Y lo vendiste. Y le sacaste un montón de chavos. So, creo que es una manera fácil de hacer dinero rápido. Mantener las consolas con juego. Y que me viví esa población que en ningún momento tuvo la oportunidad de jugarlo. Pues lo juega. Sí. Yo no le veo algo dañino a los remasters. Pero, pues, a veces cuando tú ves tantos en exceso. Como que uno se frustra un poquito. Pensando como que no hay ideas nuevas. Quizás es que están buscando fundar sus propias ideas nuevas. Pero, pues, hace falta un poco más de capital. Pues vamos a tirar esto. Hay que estar en tener el revenue corriendo, papi. No hay de otra. Porque el revenue al final del día es lo que manda. Lo que permite que los proyectos se puedan financiar. Que por eso es que yo no tengo problemas. Pero, claro. Me viví en una época de otra de mi vida. Yo no puedo jugar esos juegos. Y poder jugarlos ahora. Pues es un win para mí. ¿Sabes? Y para el que no, también. No todos los juegos se pueden sostener con un barrio. Seamos sinceros. No, claro. Es algo que los estudios pueden hacer para mantener juegos viejos todavía corriendo. Con mejoras. Claro, claro. Y luego entonces venga un proyectito nuevo por ahí. Así es, ¿eh? O sea, créeme que opino que no está mal. Y yo creo que es parte de lo que viene el año que viene. Galerías de remakes de parte de Ubisoft. De diferentes compañías que ya bregan con eso mismo. Eso es lo que va a haber. Remakes y remaster en lo que las consolas nuevas salen. Y vamos moviendo. Porque inclusive leí esta noticia. Que yo no sé si llegó a salir por ahí también. Pero esto tiene que ver con los leakeos que hubo de Revolu de Pokémon. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada? El tema de los leaks de Pokémon. Ajá. Pues, ¿qué pasa? Que el Revolu aquí viene. Que supuestamente alegadamente lo que se corre por las redes sociales de este Revolu es que... Para el jueguito de Pokémon Scali y Pokémon Biolet todavía hay contenido adicional que todavía Nintendo no ha tirado. O sea, ¿qué pasa? Que ellos... Sabemos que la gente que tiene estos leaks... Ellos ya dijeron que ellos no van a publicar nada. Que eso está muy bien. Que no van a publicar nada de lo que ya ellos saben de los próximos juegos. Por ejemplo, Legend of the Revolu. Porque si lo hacen, le van a hacer un daño bien brutal a la... ¿Cómo te diría? A la... A la marca Game Freak. Sí, mano. Le va a hacer un daño bien brutal a la marca. Porque recuerda que al final del día, los juegos no han salido. O sea, si ya se publica completo, Pokémon se va a morder. Me los voy a atrasar para que obviamente no... ¿Cómo te digo? Cambiarlo, porque ya lo publicaste. Pues en este Revolu lo que básicamente dicen es que todavía para Scali y Biolet... Queda contenido parece que pendiente. Se había dicho al principio de año, este año o al año pasado... Cuando pasó este Revolu de estos videojuegos... Que se estaba haciendo un port de estos juegos como un update de mejora gráfica. Y entonces Revolu para estos juegos. Pero hay un chamaco que también brega con esto de los leaks. Y él dijo que hace tiempo ya el development de estos juegos cesó. So, tú no sabes a quién caramba creer en toda esta vuelta. Como que mira, pero aquel dice esto, el otro dice aquello. Estas son las pruebas, ¿qué hacemos? Lo más probable es que quizás estaban haciendo un contenido adicional. Pero Nintendo mismo dijo, mira, no tengo más planes de expandir Scali y Biolet. Porque vamos a gastar más en lo que gastamos mejorando. Vamos a movernos para el próximo proyecto. Vamos a parar esto aquí. Y por eso quizás nunca salió ese segundo DLC que mencionan. Como que quizás estaban trabajando en él, pero dijeron, mira, vamos a dejarlo ahí. Vamos para el próximo proyecto y se acabó. Puede pasar. Lo que pasa también yo pienso es que Revolu es que el competitivo de Pokémon va a estar hasta el 2026 corriendo en estos juegos. Entonces obviamente es mucho tiempo. O sea, estamos todavía a 2024. Ya estamos finales. Pero todavía queda la mundial del año que viene y la del 2026 también. Y no es que la vayan a esquipear. Son dos años más de contenido con el mismo juego. Y si puede que llegue un punto donde, mira, mano, ¿qué hacemos? Para poder maybe mantener a la gente hype. Porque llega un punto que sí, cambia regulaciones. Pero, ajá, ¿qué más? ¿Entiendes? Uno quiere algo más, ¿me entiendes? O el jugador casual. So, hay que ver si ZA va a tener contenido adicional. Creo que también de lo que pude leer así por encima decían que no va a tener competitivo y nada de eso. Y me imagino que va a ser bien parecido a Legend al Zeus. Así que veremos a ver qué pasa con este Revolu de Pokémon. De verdad, ni idea, mano. Ay, Dios mío, ni idea. Bueno, sí puede ser entonces que para 2025 entonces que tiren algo. Y se estén aguantando para que dure un poquito más, güey. Vamos a ver, mano, vamos a ver. Yo acá, fan de Pokémon, me hace falta un jueguito. Esto es nuevo para meterle toda la vida. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, sí, estamos hablando ahorita del tema de... Bueno, como tema principal es lo de las consolas. Como que hay muchas consolas que molan estos videojuegos y todo a la vuelta. Entonces, yo estaba diciendo fuera de cámara. Que yo estoy en un proceso ahora mismo de vender un montón de consolas que yo tengo. Yo tengo Rogalike, tengo Steam Deck, tengo Retreat Pocket 4 Pro, que son consolas que son pequeñas que emulan los videojuegos. Y juegan también Android, juegan Play Store. O sea, juegan Pokémon Unite, lo bajas del Android Store, lo bajas Gaging Impact, Sendless on Zero. Entonces, Revolu. Y entonces, estábamos hablando de que yo te decía como que, mira, mano, yo ahora mismo estoy en un punto de mi vida donde yo no tengo mucho tiempo. El tiempo que tengo es bien poquito. Lo que todas las consolas que te comenté son consolas que me puedo llevar para donde sea. El Logitech y Cloud y toda la vuelta. Pero, ¿vale la pena tener tantas consolas para hacer lo mismo? O tener una consola que te haga todo. Yo voto más por una consola que haga todo. Porque yo he estado en el mismo dilema. Y yo ahora mismo tengo por aquí, que le quedó bien bello, precioso. El Game Boy que me hizo el Game Boy Engineer. Y lo he estado jugando, porque lo he jugado. Pero no lo juego tanto como quisiera, además de que está bello. Tengo que decirlo. Está bello. Pero la realidad es que al uno tener tanta consola, porque también tienes que dividir tu tiempo entre esas consolas portables, entre las consolas principales, porque también vas a jugar PC, vas a jugar PlayStation. Ahora mismo mi PlayStation está por ahí tirado y no está haciendo nada. El Xbox está por ahí tirado y no está haciendo nada. Entonces las portables menos van a ser. Yo uso mucho el Steam Deck. Y en el Steam Deck yo hago de todo. Tengo emuladores, tengo este juego. Y a veces he pensado en un ROG Alley. Pero si me voy con un ROG Alley sería más para reemplazar el Steam Deck y no tanto añadir. Porque si sigo añadiendo ahora mismo, nada más con el Steam Deck y el Nintendo Switch y el Game Boy Advance Speed que tengo, sacrifico dos consolas por jugar más una. Eso es así. Eso es real. A veces esto, yo estaba hablando de eso ayer también con mi esposo. Yo le decía, el problema con esto es que es como si tú tuvieses, por ejemplo, cuatro carros. O sea, llegó un punto que usas uno primero, después usas el otro para usarlo, después usas el tercero para darlo cariño, pero entonces después vuelves al primero porque es más reliable, porque tiene todo. O sea, usaste el cuarto para prenderlo, pero entonces vuelves al uno. O sea, cuando llega la hora de mantenimiento y los malvete, caballos, tienes que pagar malvete para todos esos cuadros que están para el caballo que no los uses. Y el problema viene siendo ese. Y yo creo que estamos ahora mismo en un mundo donde yo le he dicho desde que el Switch salió, el Switch le abrió una puerta a las compañías, pero una cosa brutal en esta sed que había de tener unas consolas con buen alto calibre y rendimiento, portable. Sí. O sea, todo lo que compro es portable, no te lo voy a negar. Pero, mano, o sea, siguen saliendo más y más y más que tienen una portabilidad brutal y un power terrible. Entonces yo digo como que yo estoy vendiendo todas las cosas. Te digo, estoy vendiendo el Royal Eye, el Logitech, el Retro y Pokéfall, el Game Boy Advance SP que compré, que trae varios juegos de Ambron League. Estoy vendiéndolo todo porque no lo uso. Sí. Mira, hace par de semanas fuera de cámara yo les había comentado que yo quería el Ayanio Pocket Micro o el Retro y Mini. Pero no he comprado ninguno porque las cosas que yo puedo hacer en esas dos las puedo satisfacer completamente con el Stindex. Claro. Lo único que quería... Y no son baratas. Sí. No es barato. No es barato. Sí, bueno. Y las cosas que ya tú lo puedes hacer todo con el deck, lo único malo que tiene el Stindex es que es bien grandote. Claro. Pero ahora mismo, ahora que estamos viendo aquí en pantalla el Ayanio Pocket Micro, ves que es chiquitita, cómoda, cabra en el bolsillo, te la llevaste para donde sea. Esa es la ventaja más grande, pero vale la pena comprarse esa consolita chiquita para hacer algo que ya puede hacer en un Stindex que te lo puede llevar en un bulto. Pues, hermano, ahí es donde yo estoy en ese back and forward y voy y vengo porque yo digo, mira, ahora mismo hay un montón de consolas. Déjame enseñarte una foto por aquí, por ejemplo. Esta va a ser buena. Hay un montón de consolas que salen y tenemos el problema que toca decir. Por ejemplo, mira esto. Está lo que es el Stindex, está lo que es el Nintendo Switch, está lo que es la Odin 2, está lo que es la Odin 1, hay también un comparativo con las Retreat Pokefall o las Pokemicro que toca decir o las Humbernic de la vida. O sea, llega un punto donde tú dices, tú las quieres todas porque tú quieres experimentar lo que debes jugar en todas ellas, pero te cuesta muchísimo dinero poder tenerlas todas. O sea, tienes el Stindex que prácticamente con él tú haces todo. Pero el tamaño es gigante. ¿Me sigues? Tienes un factor ahí eliminativo. Exacto. Y ahora mismo, aunque el Stindex es mucho más poderoso, mucho más capaz, no me lo puedo llevar para todos lados. Me lo puedo llevar para donde yo me pueda llevar el bulto y tal. Y ahí es donde entonces vengo con el dilema de como que, diablo, pues entonces me puedo comprar una Poké para jugar juegos de Play 1, jugar esto. Claro, claro, claro. Porque después uno termina con un montón de consolas que muchas veces no te hace falta. Sí, no, no. Imagínate que hacer un comparativo, por ejemplo, el Nintendo Switch con el Odin, el Odin 2. Entonces te estaba comentando afuera de cámara, yo tengo el ITG Cloud, yo tengo el Nintendo Switch, yo tengo aquí, por ejemplo, estas consolas también las he tenido y las he vendido y lo que te quiero llevar es decir, tú estás diciendo a mí, no, no voy a seguir con todas estas consolas porque no las utilizo, o sea, me hacen falta los chavos, bueno, como todo ser humano, o sea, yo gasto un dinero en todas esas consolas, ¿sabes qué? Yo las voy mejor a vender, salgo de todo eso, me voy a comprar una sola que ya la mandé a pedir, que me hace la función de todas las que tengo en una sola, que yo tengo, yo tengo el Steam Deck, este, y me voy a quedar con eso. Oye, yo quiero que esto sea mi go-to machine, no quiero seguir dando de brinco en brinco a ver cuál uso hoy, cuál me antojo, cuál no me antojo. Mano, yo no puedo, yo no sé si a la gente que nos ve, le pasa lo mismo con el revolución de las consolas, los Playstation, los Xbox, yo tengo un Xbox aquí, y lo uso más remoto que lo uso a Remote Play en vez de en el televisor. El Steam Deck lo uso en Remote Play en vez de en el televisor, porque tengo una de estas consolitas que están aquí, que en este caso, en el momento, utilizo la revista G Cloud, y aquí, yo hago el remoto de esas consolas. Sí, tiene que tener la PC prendida, y eso es Rebulo, pero estoy en mi cama, en mi cuarto. Personalmente, a mí me pasa, yo no uso mucho el Playstation ya, ya yo no uso mucho el Xbox, me muevo más a usar las cosas en PC, y no es que las consolas estén mal, simplemente es que a veces uno tiene como que tantos dispositivos que uno puede usar para jugar, que uno no sabe ni dónde meterse, pero uno se mete a jugar lo que se haga más fácil. Literal, hermano. PC se me hace más fácil por una razón, compro el juego en una consola o en una PC, mejor dicho, en una de las computadoras, o sea, a través de Steam, y lo tengo accesible en tres dispositivos inmediatamente, en la PC de la sala, en la PC del cuarto y en el Steam Deck. Y ese factor de que se me hace más fácil es un factor bien importante, porque no puedo estar comprando el juego en 20.000 dispositivos diferentes. Eso es otra situación que también el punto es que a veces cuando quieres tener todos estos diferentes videojuegos en todas las consolas que tú tienes, pues terminas comprándolo varias veces. Por ejemplo, yo compré Temtem. Temtem lo tengo en Switch, lo compré y Day One en 50 dólares, Fisic King, yo gasté 55 pesos en ese juego. Yo me lo comí y le saqué el juego, pero después me lo compré en Steam. Entonces en Steam, como puedo tener en Crossplay, Cross Save, whatever, pues también lo tengo en Steam Deck. Ahora en Steam Deck corre mejor que en el Switch. Entonces voy a empezar a jugar los Remote Play de Steam Deck en el Logite porque corría mejor ahí que cogerlo en el Switch. ¿Me sigue? O sea, igual con No Man's Sky. No Man's Sky yo lo tengo también en Steam y lo tengo en Nintendo Switch. ¿Me sigue? O sea, me empezás a comprar los juegos en todas las diferentes plataformas porque quieres jugarlo en otras oportunidades. ¿Me sigue? Mira, el Call of Duty Black Ops Cold War que fue hace par de años. Yo lo compré dos veces simplemente porque como lo iba a transmitir yo no quería que mi PC lo estuviera corriendo cuando yo estuviera transmitiendo así que lo compré en PlayStation y lo compré en PC. En vivo en ESP Gaming jugaba desde el PlayStation tan pronto acabábamos en el stream tumbaba el PlayStation y switchaba para PC. Para evitar eso para evitar estar haciendo eso me armé una segunda PC en el 2023 y ahora entonces los stream corren de una PC y después lo que hago es que switché para la otra PC y compré el juego una sola vez. Se acabó. Problema resuelto. Pero sí, tenemos mucha gente que pasa por lo mismo y yo quiero que me comenten cómo ustedes han hecho para resolver estos problemas de que si compras el juego en más de una juegas en una principal más que en otra ¿qué hacen ustedes? Pues la verdad es que te estoy honesto, mano, es fuerte estar en la situación de tener tanta cosa y tú no sabes ni qué hacer. Mira, te voy a enseñar rápido. Mira esto. Este es el portal de Amberny. Amberny es uno de los lugares que yo frecuento mucho porque obviamente vende las consolas que uno busca y todo a la vuelta. Hay un montón de estilos de consolas. Esta gente tiran una consola de este tipo de whatever diferente toda la semana y es una realidad, ¿me entiendes? El mercado está súper saturado de este tipo de consolas ahora mismo que, o sea, igual que por ejemplo Retroid que para mí son también de los excelentes. Vienen con una nueva consola ahora, OLED, es del tamaño de Nintendo Switch Lite, la pantalla de OLED y con esto puedes jugar Zen Lesson Zero que en Shiggy Impact sin problema, ¿sabes? ¿sabes? Tienes ese tipo, mira todas las consolas que hay aquí. Son Retreat porque fue, el 5, el 3, el 2, tiene todo, o sea, y así. Ay, a niño mismo tiene un montón. Analog Pocket también es otro que tiene el Analog Pocket del de Super Nintendo y ahora tiraron el de Nintendo 64. Mira, esta gente tiene una consola que se parece a PSPita con la pantalla mini LED, Odin, este, bueno, de verdad, de verdad, bro, tienen un montón, o sea, te soy honesto, yo me he mandado a comprar esta consola, esta es la que voy a tener ahora, eso hace mi main go console para jugar todo lo que estaba haciendo en todas las diferentes consolas por toda la tirada, la conseguí por eBay en un mejor precio y me fui a fuego. Pero es con la intención de ya parar el tener tanta consola y quedarme con una sola. No, papi, yo no puedo seguir. Es que no puedo, mano, porque no, ya yo no me siento ni bien, no me disfruto los juegos, cuando voy a jugar hay que no sé dónde meterle, nada, olvídate de eso, ¿sabes? Estoy con el Switch, el Switch es mi consola para jugar, que estoy bien juzgado ahora con todos los juegos que tengo pendiente meterle, el Steam Deck, cuando quiero jugar el quito de PC lo juego en el Steam Deck, el Xbox hace la misma opción para mí del Steam Deck y esa consola ahora va a jugar lo que tenga falta aquí. Ya, todo demás va para afuera, no quiero más consolas, no quiero, no quiero más nada. La próxima que voy a comprar es el Switch, no voy a comprar más nada, brother. Of course, eso sí va de calle. mano, pero by the way, este tipo de consolas están a un nivel donde mira esto, papi, o sea, vale, la carota del tema, vale, 4.59, o sea, el precio de lo que es el Steam Deck, ¿entiendes? Cuando vienes a verlo. ¿Eso es un bóndolo o algo? Ah, el Max, o sea, que cambian los specs. Sí, porque, exacto, sí, sí, cambian los specs. Es más fuerte, tiene más, tiene más, tiene más power. Sí, sí, ellos venden uno base con 8 GB de RAM, 12, 16, y ahí también cambia de storage, 128, 16, 16, 500, el storage es importante, pero realmente con una microSD card tú le aumentas de storage. Pero te voy a hacer una pregunta ahora, ¿para qué tú quieres 16 GB de RAM en una consola que corre Android? Cuando realmente, si vamos a amurar, por ejemplo, si quieres amurar el Switch, el Switch por default son 4 GB de RAM, esa consola que tiene son 4 GB de RAM, ¿me entiendes? ¿Para qué tú quieres 8 GB? ¿Para qué tú quieres 16? No ayuda. ¿Para qué puede ayudar para PlayStation 2? Porque a veces PlayStation 2 da trabajo emulado. claro, pero muchas veces llega un punto donde ya el power no depende de la máquina, es más del emulador, de cuán avanzado el emulador está, que se adapta a lo que está corriendo en power, porque un Snapdragon 8 Gen 2 es el mismo procesador que tiene un Samsung Galaxy S23 Ultra, que vale mil pesos, mil y pico. ¿Ok? O sea, bro, ese mismo procesador lo tienen estas consolas. Estamos hablando de que la competencia está dura, en el tema de la preservación de videojuegos, esto aquí tú puedes jugar de todo, los tienes a la mano, una vez los bajas. O sea, es un tema bien controversia, hermano, de verdad. Sí. está heavy, pero yo por mi parte, de verdad, hablando de tantas consolas en la casa de uno, yo voy a limpiar, ya yo tomé la decisión, estoy limpiando todo lo que tengo, saliendo de lo que no uso, y de ahora para adelante va a ser solamente usar lo que realmente quiero o necesito. Se acabó de gastar además. ¿Sabes la que hay? CJ, todavía te consiguen, zumba. Corillo, me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, por todos lados, como CJ Tactical Gaming. Me consigues como Karillán Gamer PR en todas las redes sociales, Karillán Gamer PR en todas las redes sociales, recuerda que los Nintendo Podcast están todos los martes a las 8 de la noche. Este episodio se fue a fuego, papi, nos fuimos como 50 y pico minutos, ahí, a diadre, bro, yo dije, media hora, media hora. Media hora. Corillo, tienen ahí para que coma un snack y pila y vuelva, whatever. Nos vamos, Corillo, nos quiero. Corillo, te voy a bajar.